Hola, que onda gente, hoy trae Growl, que tan fuerte es Monkut, de la película Kickboxer, bueno comencemos de una vez. Su origen es desconocido, solo se sabe que es el campeón de un torneo de luchas clandestinas, el cual se enfrentaría a Corteslown, pero al final sería asesinado por este mismo. En fuerza, este puede levantar pesas de gran tamaño, poder matar a humanos con sus golpes, poder golpear a Corteslown hasta dejarlo muerto por 5 minutos y romper piedra con sus puños y dejar en coma a la esposa de Cor de un solo golpe. En resistencia, este puede soportar los golpes de Corteslown, el cual es sobrehumano en fuerza, que Cort lo golpee con una cadena y que Cort lo ahorque con esa misma hasta que murió. En combate, puede atacar a Corteslown, el cual es humano máximo en reacción, aunque sus ataques son esquivados fácilmente. En reacción puede interceptar los golpes de Corteslown, aunque este presume su resistencia y se deja golpear y es algo confiado. Y en desplazamiento solo camina y corre con algo de lentil. En inteligencia, sabe pelear cuerpo a cuerpo, aunque es muy impulsivo, sabe usar espadas y tiene puntería con los cuchillos y en armamento, solo usa sus puños. Su letalidad es medianamente alta, ya que se lo ve matar a su oponente de varios golpes. Bueno, nos vemos y hasta la próxima.